Después de la dos salida de la dosa y de la dosa y de la dosa y de la dosa y de la dosa. Como decía, pues, el primer lugar va a recantar la fe. Algunos por ellas me están indicando la hora y me he quedado. Yo voy a explicar un poco la norma de funcionamiento del CERDERO. Anteriormente no estaba en el CERDERO, no hice una visita, que esto, lo que yo conocíais en el CERDERO, yo creo que es un fenómeno chique, una cosa muy básica, que es darle una cera de los CERDERO para alcanzar este ejercicio. Y teníamos ahora una norma y vamos a hacer un cambio, ¿vale? A esta norma, un poco la temática que vamos a seguir, va a ser el porqué o cuál es la situación actual, es decir, cuál es la problemática del CERDERO. Debido a estas problemáticas, pues, planteamos una nueva norma, un nuevo cambio, ¿vale? Para intentar de acabar con esta problemática, y si la meto en un pequeño ejemplo del CERDERO, para que estemos en el CERDERO y más menos atentos, ¿vale? En cuanto a cuáles son las problemáticas, o los principales problemas que existen en el CERDERO, en el CERDERO, ¿vale? Hay un problema con los CERDERO, fundamentalmente los pequeños, aunque los animales también, desde ahora, son complejas, porque en el CERDERO demandan unos animales con unos ciertos pesos, que posteriormente tenemos. Pero sobre todo los pequeños, con el tema de adaptación a los CERDERO, y que son animales del CERDERO, que les cuesta mucho adaptarse, sufre un cambio importante, porque están en campo, o en algún plato, o están en una explotación, y los cambiaron, los tengo en un medio de transporte, los cambiaron de sitio, y un animal que es bastante pequeño, pues, sufre bastante. Entonces, por ilustrarme cuál es el problema, como os decía, esto está pasado, lo que no tenemos anteriormente, esto es como los ramos de peso que tenemos actualmente, la cantidad de animales que han entrado, tenemos que, por elevado de 12 kilos, que son, por eso, muy pequeños, tenemos un cierto porcentaje de animales de entrada, ¿vale? Por elevado de ya 12 kilos, que se siente bastante pequeño, seguimos teniendo un porcentaje importante de animales. Si hacemos una situación de animales, por elevado de 16 kilos, que lleva adelante, porque será el nuevo peso mínimo de entrada de los animales, de aquí a cerrar, con menos de 10 kilos, hemos tenido un 14% de un año, en los antiguos, ¿vale? Estos animales son muy problemáticos en el cerradero, y actualmente, pues, es uno de los problemas que tenemos en el cerradero. Otro de las problemáticas, la alimentación de los cerraderos. Ya se ha hablado, esta mañana, bastante de alimentación, también de la oveja, pues, en el tema del cerradero, es exactamente lo mismo. Esta foto que podría ser identifica de un corderito, muy bonito, una idea muy bonita, pues, pues, como antes decía el compañero de cerradero, el mercado no, 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 no quiere este tipo de cordero. El mercado, eh, levanta un cordero, de piezo, con carne blanca, con un estado de alimentación de grasa adecuada, y esto no lo da el campo. El campo se ha robado la oveja, para mantener una buena producción, que venía en un estado de carne, pero los corderos tenemos que, que darle una alimentación de piezo. Que haya, claro, que no tiene ningún tipo de corderos, que es más natural, porque, pues, muy bien, la planta salida es el mercado, pero, en el mercado no tiene nada. El mercado que tiene más de carne blanca, en todo pollo, en todo pollo, y 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 en todo pollo. Y eso es realmente tipo de gordo. Eh, otro problema que tenemos es, las entradas en el periodo de chivado. Los corderos que entran al cerradero del verano, son, eh, un auténtico que cae de la cabeza. Hay muchísima plaga, hay muchos problemas, los animales ya pueden venir, eh, con menos defensa, porque las animales pueden tener, eh, menos leche, y por tanto, estar en peor estado que el agua, y los corderos que no son, son más problemas, bastante más problemas. O sea, son igual a la alta temperatura, o lo volvimos a, 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 i, y más siempre de hecho también y el productor en el campo después del mercado y no aparece la emoción y ayer por ciento de nada y y y y y y en el siguiente siguiente y todos los picos y en el año y o y y y y y y y y no tenemos a en la industria y eso se consigue con su buena genética en la educación el tema de transporte es importante eso va a ser con un real teniente pequeño, con un poco más de funciones poco más de la interpretación y pequeñas partidas en el tema de transporte y demás tenemos un mejor valor en nuestro caso es el cuaderno porque son unas cosas importantes y ahora lo que tenemos que hacer anteriormente que es la reducción de los antibióticos esto ha habido para que tarde y así, tenemos que reducirlo el tema de los antibióticos anteriormente, pues tendríamos que utilizar haciendo piezo con una ventilación preventiva que ayudaba mucho esto, se ha eliminado en completo y se ha utilizado cuando se ha utilizado y se ha utilizado pero esto de utilizar este tipo de segmentos de laborativa es posible prácticamente no se ha utilizado pero bueno esto hace que que todavía logro de que venir en mayor condiciones porque no tenemos muchos elementos para poder hacer consecuencias de toda esta problemática pues tenemos alto coste de evolución todo que sea la eficiencia significa alto alto coste de evolución tenemos falta adaptaciones más animales o este animal que viene más en el tema de eso pues estamos llamados a tarde y hay un cuadro de alimentación y empiezan con una de las situaciones en el cerradero todo eso es una también difícil en el cerradero y todo esto al final crea una baja de defensa por estrés y 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 qué para hacer qué podemos hacer para reviar todo esto que hemos comentado a veces empezamos con todo cosa más comenzamos aquí para intentar hacer el área para hacer esto lo primero que vamos a hacer es cambiar por un lado los problemas de los entrenamientos por otro lado se habla de manejo que también es una sensibilidad que quita todo esto y se habla de alimentación y ah pero y 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 e y 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